Llega el momento de la palabra hoy sin duda. Es la voz de la experiencia la que suba este estrado. Va a pregonar una persona de la cual no se puede dudar... ...que lleva en la cofradía la sangre. Puesto que es un hermano, que lo ha, permítanme la expresión... ...mamado desde su infancia. Pero no he de ser yo quien anteceda y presenta a nuestro hermano Juan Ramos. Ese honor recae este año en nuestro hermano don José Antonio González Espejo... ...actualmente vocal de la Junta de Gobierno de nuestra cofradía... ...y tesorero de la agrupación de cofradía de nuestra Semana Santa. No quiero extenderme más en mis palabras... ...ya que hoy solo a uno le corresponde presentar al protagonista de esta noche. Así pues, José Te, tuyo y la actriz. Con la venia de la presidencia. En primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Juan Ramos... ...que haciendo gala de su tan merecido y ganado sobrenombre cariñoso... ...del loco... ...me haya elegido como su presentador en este día tan importante para él. Mi presentación será escueta pero sincera... ...porque entiendo que los verdaderos protagonistas en el día de hoy... ...sois los dos pregoneros. Nuestra pintora con su pregón visual... ...y tú Juan, con tu pregón lleno de vivencias y sentimientos. Juan Ramos Hidalgo, veleño. Nace en la calle Los Moros un 16 de mayo de 1950. Víspera de San Isidro Labrador. Es padre de cuatro hijos... ...Juan José, Sabrina, Rocío y Manolo. Está casado con su esposa fina... ...y ahora, desde hace tan solo unos días... ...también abuelo de un nuevo hortelano... ...llamado Israel. Su padre y su abuelo... ...son los encargados de inculcarle su amor y devoción por su señor del huerto. Ese arraigo familiar le hace que desde muy joven... ...empieza a dar muestra de lo que más tarde sería una realidad... ...convirtiéndose en uno de los hermanos de mayor... ...prestigio y calado de nuestra cofradía. Habiendo sabido trabajar... ...desde el sentir más profundo... ...hacia su señor del huerto... ...y desde el amor más profuso... ...a su madre, María Santísima de los Desamparados. En su bilatada trayectoria cofrade... ...fuera de esta, su cofradía... ...podemos decir que fue el primer secretario... ...de la cofradía de la Magdalena en su refundación... ...regaló el ángel que sujeta la cruz de Jesús el pobre... ...ha sido horquillero de la Polinica... ...dolores y angustias. En aquellos años... ...en que las circunstancias así obligaban... ...colaboraba los bienes santos con la cofradía de la Soledad... ...siendo responsable de cobrar las velas... ...que se vendían para la procesión. También su familia materna... ...está muy vinculada a la cofradía del Exceomo... ...desde generaciones... ...no en vano, su madre Victoria... ...es hermana mayor honoraria de esa cofradía. Creo... ...que uno de tus sueños se ha cumplido... ...este año has sido designado por la pontificia... ...y muy antigua cofradía... ...de nuestro Padre Jesús orando en el huerto... ...y María Santísima de los Desamparados... ...antigua Concepción... ...para pregonar la salida procesional de tus sagrados titulares... ...en la tarde-noche del miércoles santo veleño. ...siempre con alguna idea nueva... ...el traslado del lunes santo de los tronos a los tinglaos... ...los arreglos del martes y el miércoles... ...su miércoles día... ...para el disfrute del trabajo bien hecho... ...y musos nervios... ...los lógicos y normales... ...y siempre los previos... ...al inicio del desfile profesional. Yo no puedo decir nada de él que ya no sepáis... ...pues todo el mundo cofrade de nuestra ciudad conoce a Juan Ramos... ...Juan es de esas personas... ...que ha trabajado mucho por su cofradía... ...y que hoy... ...cuando los achaques lógicos y normales... ...que se presentan por pura matemática... ...como consecuencia del paso del tiempo... ...así se lo permiten... ...no duda en ponerse a disposición... ...no sólo de nuestra cofradía... ...sino de cualquiera otra que sin pedírselo... ...sólo con una leve insinuación... ...solicita su colaboración. Nadie... ...nadie podrá decir que es Viercoles Santo... ...si no escucha un grito entre lágrimas de emoción... ...en la calle Luis de Rute... ...vivas a su señor del huerto... ...y a su virgen de los manparados... ...y os aseguro... ...sobre todo a aquellos que no habéis vivido aún ese momento... ...que eso es... ...único e irrepetible. Ese es... ...y será siempre Juan Ramos... ...el que se chaba a la calle a buscar publicidad... ...que luego se convertiría en dinero... ...para sufagar los gastos del desfile profesional... ...el que trabajaba en las distintas ferias... ...el que cada año engatusaba a Pepe Arroyo... ...que por otra parte tampoco hacía falta mucho para engatusarlo... ...para que le regalara una foto a la cofradía... ...para el cartera de anunciador de ese año. Juan... ...es el cofrade que hacía romería... ...vendía lotería... ...que participaba en rifas o cualquiera de los musos actos que nuestra cofradía organizara. En definitiva... ...Juan es un currante de este mundo de las cofradías... ...un currante que esta noche... ...como homenaje a una vida de trabajo cofrade... ...recibe un premio que en él... ...es más que merecido... ...recibe el honor de ser pregonero... ...de su huerto... ...ser pregonero de su propia vida. Es un cofrade de los de siempre... ...de los que aportan trabajo, sacrificio... ...sin pedir nada a cambio... ...por ello os aseguro... ...que palabras llenas de sentimiento, cariño y emoción... ...quedarán plasmadas para el recuerdo... ...en las pastas que custodian su pregón. Juan... ...gracias de nuevo... ...por haber querido que este niño que aprendió a jugar entre olivos... ...con la mirada siempre vigilante de la madre de ojos alegres... ...que se crió en nuestro barrio franciscano... ...que se ilusiona y emociona con cada momento cofrade vivido... ...haya tenido el honor... ...de ser tu presentador... ...y de proclamar... ...que una de tus ilusiones... ...se va a cumplir... ...pero aquí... ...acaba mi labor. Ha llegado tu momento... ...te toca ponerte en este atril... ...pero recuerda... ...que cuando estés en él... ...y mires al frente... ...sólo tendrás familiares y amigos apoyándote... ...que te quieren... ...y te aprecian. Cuando empieces tu locución... ...con las primeras palabras que emanarán de tu corazón... ...piensa que aquí están para arroparte... ...tus hermanos del huerto y los manparados... ...aquellos que junto a ti... ...recogieron el testigo de otras generaciones... ...e hicieron lo imposible para que la cofradía sea lo que es hoy... ...las nuevas generaciones cofrades... ...entre los que yo me incluyo... ...así como tus hijos y tu sobrino Pacheco... ...con gusto y responsabilidad... ...seguimos el sendero por vosotros añanado... ...y hemos aprendido... ...que nuestro principal objetivo... ...es el seguir manteniendo esta cofradía... ...como una gran familia... ...y no por último... ...menos importante... ...aquellos que velan por todos nosotros... ...y esta noche... ...de forma muy especial... ...por ti... ...desde su morada en el convento de San Francisco... ...tu Cristo Moreno... ...el de la cúnica Burdeo... ...y tu virgen niña... ...la del palio pintado... ...y manto celeste... ...ambos estoy seguro... ...que están deseosos de excusarte... ...que así sea... ...y adelante Juan... ...muchas gracias. Gracias José... ...por el reflejo que ha hecho sobre mi persona... ...se nota el cariño que me tiene... ...así como el que yo te tengo a ti... ...y a tu familia... ...seguramente... ...estoy convencido de ello... ...te lo digo de lo más profundo de mi corazón... ...tú... ...sin lugar a dudas... ...serías mejor pregonero que yo... ...pues has vivido... ...de tu infancia junto a los tronos... ...ha dormido junto con el señor del huerto... ...y la vida de los manparados... ...y además... ...tiene toda la historia... ...y la devoción... ...que ha vivido con tu padre... ...abuela... ...y resto de tu familia... ...espero que algún día este deseo mío... ...se haga realidad... ...verdad señor presidente... ...el día que visitasteis... ...en la sede de la cofradía... ...con la colaboración de mi hijo Juanjo... ...me engañasteis bien... ...después de las guasas y las sonrisitas de Tomás... ...y toda la junta de gobierno... ...me dijo el señor presidente... ...que yo sería el pregonero de este año... ...y me quedé blanco... ...siendo sincero... ...ya tenía ganas de hacerlo... ...puesto... ...que todos sabéis que anualmente... ...hago uno a título particular... ...a nuestros sagrados titulares... ...aunque no es menos cierto... ...que no es lo mismo escribir para uno... ...como si de un diario se tratara... ...que hacerlo para que ese mensaje... ...llega a la gente... ...en este caso... ...a vosotros... ...espero hasta la altura de las circunstancias... ...y no defraudaros... ...gracias por esta oportunidad que me brindáis... ...no lo olvidaré... ...gracias hermano mayor... ...agradecimiento que hago extensivo... ...a la junta de gobierno que preside... ...no esperéis que sea un pregón cargado de historia... ...puesto que los cofrades... ...quizás por la falta de documentos que le acrediten... ...somos dados... ...a escribirla cada uno a nuestra manera... ...sí... ...que cada uno arrimamos la agua a nuestras jardinas... ...quiero que este pregón... ...sea un homenaje... ...a todos los que no están con nosotros... ...ya que gracias a ellos... ...todo esto es posible... ...en nuestros días... ...señora presentadora del cartel... ...señora presentadora del cartel... ...señora autora del cartel... ...presidente de la Pontificia y muy antigua cofradía... ...en nuestro Padre Jesús orando en el huerto... ...y María Santísima de los desamparados... ...antigua Concepción... ...hermanos mayores... ...hermanos cofrades... ...amigos todos... ...pare nuestro... ...que en los cielos te encuentras glorificado... ...tu nombre santificado... ...siga haciéndolo por la eternidad... ...recibenos en tu exerzo reino... ...lleno de gloria y ventura... ...y en todas las criaturas... ...hágase tu voluntad... ...y que así como el alimento del cuerpo... ...nos dan tus manos... ...el del alma también nos dé... ...concédenos tu perdón... ...del prójimo las ofensas perdone... ...no permita Dios mío... ...caigamos la tentación... ...fue en verano del año 1987... ...para ser más exactos... ...en pleno mes de agosto... ...vaya que era el tiempo apropiado... ...para hablar de Semana Santa... ...nos reunimos... ...Pepa Arroyo... ...Antonio Ruiz Carmona y yo... ...de ellos partió la idea... ...de hacer un cartel conmemorativo... ...de la refundación... ...de la cofradía del señor Verhuerto... ...pues se cumplía el próximo año... ...el 50 aniversario... ...de su refundación... ...y salida profesional... ...tanta fue la ilusión... ...que me contagiaron... ...que evidentemente le di que sí... ...seguidamente... ...me puse en contacto con el entonces hermano mayor... ...Manolo García González... ...y le expliqué cuál era nuestra inquietud... ...él lo vio bien... ...y dio carta blanca para hacer todo... ...siempre pensando... ...que a la cofradía le costará lo menos posible... ...pronto... ...todo fue una realidad... ...y además del cartel y pregón... ...gracias al entonces conseja de Tradiciones Populares... ...Miguel Salla... ...tuvimos también... ...nuestras primeras medallas... ...a todos... ...os doy otra vez las gracias... ...ya que debido a vuestra idea... ...y hoy tras unos años... ...seguimos haciendo estos actos... ...a nuestros sagrados titulares... ...la gran señora... ...virgen de los más parados... ...va por las calles veleñas buscando a su hijo... ...pues como toda una madre... ...tiene un presentimiento... ...que a su hijo... ...el juda traidor lo ha vendido... ...por 30 monedas... ...de que le sirvió... ...qué traición... ...su hijo... ...en el olivar rezando... ...y su madre cubierta... ...por su celeste manto... ...sigue buscando... ...madre mía... ...tu hijo en Gesemaní... ...está rezando... ...orando en el huerto... ...orando por nuestros pecados... ...permitidme... ...que dé la gracia a mis padres... ...fueron ellos los que me inculcaron... ...enamor a nuestros sagrados titulares... ...mi señor del huerto... ...y su madre... ...la bien de los desamparados... ...gracias a mi abuelo paterno... ...por haberse lo mismo con su hijo... ...según datos que tengo en mi poder... ...en el año 1921... ...era tu mayor don... ...año en el que se estrenó... ...la guardia judía... ...como veréis... ...la familia Ramos... ...somos fieles devotos del señor del huerto... ...desde el principio de los días... ...gracias papá... ...gracias abuelo... ...por hacerme hermano de esta mi cofradía... ...yo... ...siguiendo vuestros pasos... ...he hecho lo mismo con mis hijos... ...los tinglados están montados... ...los tronos... ...suben listos y limpios... ...a falta de los adornos florales... ...de eso se encarga con el mero... ...el ermitaño de la nave del museo... ...el hermano que día a día los limpia y cuida con delicadeza... ...como el gran cofa de qué... ...gracias Antonio González... ...por ese trabajo que está impuesto... ...y que hace de todo corazón... ...ya se acabaron los acarreos de tablas... ...varales y costados podridos... ...pues de eso se encargó... ...Manuel García... ...el hermano mayor... ...que le dio un impulso a la cofradía... ...consiguiendo... ...no sin mucho esfuerzo... ...dos tronos de arpaca plateada... ...las imágenes... ...son subidas a los tronos... ...cada una... ...con mucho mimo y esmero... ...loco Junio... ...no aprete tanto los tornillos... ...que después nos lo pueden quitar... ...mientras... ...Javi Chicano... ...y Antonio Ruiz Carmona... ...se ocupan de vestir... ...y acoplar a la virgen... ...de pronto se da una circunstancia... ...muy rara... ...que aún no me lo puedo creer... ...y es que como un tío... ...tan bruto y nervioso... ...puede realizar la tarea... ...de adornar con flores... ...el trono del señor del huerto... ...con tanto amor... ...primor... ...y esmero... ...como sabéis... ...me refiero a mi hijo Juanjo... ...yo esto no lo entiendo... ...y como dice San Pablo... ...por un hombre... ...tro el pecado en el mundo... ...y por él la muerte... ...por un hombre... ...he salvado el mundo del pecado... ...y de la muerte... ...el Padre envía para ello... ...a su hijo amado... ...para que como un nuevo Adán... ...salve al hombre... ...ya en la oración... ...el huerto de Jesemarín... ...Jesús ve ante sí... ...todo el drama de la pasión... ...y su muerte... ...Padre... ...si quiere... ...aparta de mí este cáliz... ...pero no sea mi voluntad... ...sino la tuya... ...Bendito sea Señor... ...Bendito sea Señor del huerto... ...y bendita sea tu madre... ...la Virgen de los Mamparados... ...la plaza de San Francisco... ...se llena... ...el gentío se empieza a amontonar... ...pues nadie se quiere perder... ...la salida en su estación de penitencia... ...de la cofradía del huerto... ...y los Mamparados... ...los hermanos horquilleros... ...empiezan a ocupar sus puestos... ...el jefe de procesión... ...llama a la puerta de la iglesia... ...los nazarenos... ...detrás de la curcudía... ...empiezan la procesión... ...caminándose hacia la calle de San Francisco... ...en riguroso orden... ...al toque de campana... ...el Señor del huerto... ...comienza a mecerse... ...con maestría... ...como sólo se mecen los trones... ...en esta ciudad... ...y atento... ...a la voz de sus capataces... ...que de eso siempre hemos podido presumir... ...Enrique Arroyo... ...Antonio González... ...Antonio Hidalgo... ...El San Bomba... ...creo que por decirte esto... ...no te va a enfadar... ...y José Manuel Blanco... ...ahora en estos días... ...José, Jesús Miranda... ...y José T... ...son los responsables... ...de que tus pasos por la calle veleña... ...sean firmes... ...serios y acompasados... ...alzón de la banda... ...que detrás de tu trono va... ...de eso... ...se ocupa mi sobrino Juan Antonio... ...el cual indica la banda... ...en cada momento... ...que le debe tocar la marcha... ...perdonadme... ...me quedé parado en el tiempo... ...por la calle de San Francisco... ...no se pasa ya... ...de esas tres veces... ...se encargó de quitarla... ...nuestro siempre hermano mayor... ...Paco Campos... ...quien con su preferencia... ...y empuje... ...hizo creer... ...a toda nuestra cofradía... ...la necesidad de un cambio... ...para mejorar... ...con el gran trono... ...que con toda la ilusión del mundo... ...consiguió... ...para su madre... ...la Virgen de los Mamparados... ...espero que la otra... ...gran ilusión... ...de la casa hermandad... ...sea pronto una realidad... ...son ya muchos años... ...esperando desde el cielo... ...nuestro hermano mayor perpetuo... ...sigue a la... ...a espera de... ...de la consecución... ...de este fin... ...de que el salón del trono... ...de la casa hermandad... ...que debería estar enclavada... ...en plaza, palacio... ...reciba su nombre... ...de que los enseres... ...ajuar, trono y etcétera... ...quedan puestos... ...permanentemente... ...a los ojos de su bocino... ...y foramen... ...de que nuestros sagrados titulares... ...tengan sus moradas deseadas... ...junto a su casa franciscana... ...que sigamos siendo... ...la única cofradía... ...que nunca abandonó el mercado... ...excepto hace... ...hace unos años... ...a causa de obra... ...Manolo... ...desde este atrib... ...apelo a tus sentimientos... ...fe y coraje... ...para que junto a tu familia... ...deis la solución deseada... ...que se cumpla lo prometido... ...y acordado por ti... ...a tu amigo Paco... ...y que este desde el cielo... ...nunca tenga que ver... ...a su imagen de salir en procesión... ...de otro lugar... ...que sea... ...que no sea San Francisco... ...se que en tu hermano está... ...y por eso me permito dirigirme a ti... ...desde el mayor de los respetos... ...y como conocedor de la palabra... ...de nuestra familia... ...sé que no vas a faltar... ...por ello te pido... ...el empujón final... ...y que en esta cuarema que estamos... ...este de... ...que nos encontramos ese deseo... ...se convierta en realidad... ...que así sea... ...y como no... ...el trono... ...para... ...y como no... ...el trono... ...de la Virgen... ...tras los pasos de sus hijos... ...es levantado... ...y empieza a andar... ...con pasos lentes... ...pasos marineros... ...como decía su eterno capatá... ...al ritmo de pescador de hombre... ...la señora tampoco se puede quejar... ...por buenos hermanos ha tenido... ...y tiene de capatá... ...Paco Lucena... ...Titi... ...Pepe Toboso... ...Paco Campos... ...y ahora en nuestros días... ...tu hermano mayor... ...Paco Ruiz Carmona... ...que junto a Enrique y Juanillo... ...se siente orgulloso... ...de haber sido... ...y de ser de su trono... ...su capatá... ...tras el paso por tribuna... ...se va acercando al final... ...en la calle principal cinema... ...mi hijo... ...del seto... ...que fue de mi abuelo... ...padre... ...y ahora de mi hijo... ...pues no fui... ...merecedor... ...de ser su heredero... ...yo... ...coge bajo... ...su protección... ...pues sabe que a su padre... ...a partir de ahora... ...le embarga la emoción... ...con su vivo al huerto... ...y los manparados... ...en su más divina concepción... ...y aquí no le embarga la emoción... ...ve como esos hermanos horquilleros... ...o portadores de trono... ...llamadlo como queráis... ...en esos momentos son los dueños... ...a un paso... ...un poquito más ligero... ...pero sin correr... ...sube en la cuesta del principal... ...quiere que nuestro señor del huerto... ...de la huerta rápido en el mercado... ...y que espere a su madre... ...que lleva todo un miércoles santo... ...tras él... ...asimismo... ...a la Virgen de un manparado... ...le hacen lo mismo... ...sus hermanos horquilleros... ...qué movimiento de bambalinas... ...tienen ganas de que su madre e hijo... ...se encuentren ya... ...y se den un abrazo final... ...abrazos que simbolizan ellos... ...tu horquillero de ambos tronos... ...dándose la mano en el mercado... ...qué bonito final... ...plaza de San Francisco... ...llegó el final... ...y recuerdo ahora más que nunca... ...aquellos que estuvieron... ...y ahora no pueden estar... ...recuerdo de mis antepasados... ...y de los vuestros también... ...de amigos y compañeros... ...unos en el cielo... ...otro al quejado de alguna enfermedad... ...a los que está en la tribuna del cielo... ...este pregón... ...os he querido lo dedicar... ...os añoro... ...y tengo que decir... ...lo que todos sabéis... ...porque si no reviento... ...pero permitirme... ...que antes digáis... ...Juanjo... ...Sabrina... ...Rocío... ...Manolo... ...gritad con vuestro padre... ...Viva el huerto... ...Viva... ...Viva los más parados... ...Viva... ...Arriba el huerto los más parados... ...Viva... ...Sin un viva... ...salida de la garganta... ...de un ramo... ...He dicho... ...Muchas gracias... ...Muchas gracias... ...Muchas gracias... ...Muchas gracias...